Música De casas mi vida me dice Otros brazos te están esperando Aunque vayas a hablar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Y ahora vivo esta triste agonía Música Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Se cambié cuando más te quería Las noches me quedo pensando Me atormenta y me mata los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño En las noches me quedo pensando Me atormenta y me mata los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Música De casas mi vida me dice Que otros brazos te están esperando Aunque vayas a cantar con otro Como quiera yo te sigo amando Música 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 Música